El dolor es maleable, la felicidad intangible, soy presa del deseo y a la vez indeseable Mis ansias de entenderlo todo son insaciables, pero perder la cabeza por saber no sale rentable Conciencia inflamable, no creo en Dios pero estoy blessed, por mi madre y por mi padre que se lo merecen Me di cuenta hace unos meses, que cuanto más llenas tu estómago, más caprichosa es el hambre Solo quiero ser estable con mis opiniones, pero vivo en un mar denso de contradicciones Tenso y los versos en poemas que son canciones que te molan y resuenan en los cascos que te pones Check this out brother, tengo momentos de reflexión en los que pienso que rozo esbozos de perfección Dicen del arte que es un hobby innecesario, ahora pa' tener valor hay que ser empresario por obligación Oh, ellos presumen de tener hoes, yo presumo de no presumir teniendo este flow Por redes están en clubes privados con shows y en verdad se están drogando en un antro como el bar de Moe Poner orden a mi mente es imposible, con el tiempo me he vuelto un puto insensible Ante las miradas de la gente, las que mataban y juzgaban, me he vuelto invisible Ser sensato es pasar desapercibido escondiendo mi opinión, me niego Mi voz vale más que cualquier opresión, el estado detestado pero presumen de su nación Como si nacer en España fuera producto de su elección y no de una eyaculación Esto es fruto de la enajenación que siento por esta raza que tanto me causa decepción No nací para romper récords, yo un gota baby, prefiero que crezcamos juntos, sabéis Hay miles de cosas que están mal en el mundo, la ley, acerca de muchos temas que desconocéis Pierdo fuerza cada vez que intento ser mejor, la exigencia se convierte en evidencia del temor Que siento cuando pienso que he hecho lo peor, tan poco tiempo pa' elegir, da pie a una mala decisión Desde arriba nos censuran in situ, aquí y ahora, excusándose en un virus, hasta aquí la broma Nos curan los males con drogas procesadas, 2008, Head Ledger, muerte recetada ¿Qué se esperaban? Un tema chill o fight, yo de eso no he dicho nada Para hacer frente a mis problemas no necesito cuartada, ustedes hasta que les doy la espalda tienen el arma guardada Estoy harto de estar harto y no saber por qué, si aún no he trabajado 160 horas al mes Ya me tocará cotizar, esto es que el mundo al revés, me tocará convertirme en lo que tanto critiqué Presumen el mérito del resto sin currárselo Y yo escondiendo lo que siento como pármelo, si miro al cielo pierdo oxígeno Espero que duelan las miradas de tus nietos No nací para romper récords, yo en Cota Bay Prefiero que crezcamos juntos, sabéis Hay miles de cosas que están mal en el mundo, la ley Acerca de muchos temas que desconocéis No nací para romper récords, yo en Cota Bay Prefiero que crezcamos juntos, sabéis Hay miles de cosas que están mal en el mundo, la ley Acerca de muchos temas que desconocéis Esto es RPM Studio Risotto